Nos encontramos con el Conrado Obreme, vamos a dialogar en esta oportunidad acerca de un producto que se denomina FFO, pero vamos a arrancar un poquito de los comienzos, si le parece, Conrado, con este proyecto que usted ha ideado sobre lombricultura, ¿no es cierto?, en un principio. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, ¿cuánto hace que comenzó con esto? Con esto comencé en el año 2002-2003, produciendo humus de lombricos, en realidad antes, en realidad el humus de lombricos empecé en los años 97-28, pero en el 2002-2003 comencé a producir esto, o a ver esto, ¿no es cierto?, tratando de encontrar un producto distinto, y en el 2005 logro la primera aprobación de Senasa, una aprobación precaria, que me permitía comercializarlo. Después de un año me dieron la aprobación definitiva para poder comercializarlo en todo el país. Claro. Y eso comenzó como un proyecto personal, una cuestión tal vez de ir a alguna pyme, de generar alguna pyme, ¿cómo comenzó?, ¿con qué objetivo? Comenzó con el objetivo de que uno tenía problemas económicos y algo había que hacer, y esto daba un poco una soltura. Yo empecé vendiendo humus sólido, y después por el interés de un productor, un productor de frutilla, que quería ver si lo podía pasar en forma líquida, comencé a hacer esto, y en realidad, de lo que hacía en aquel momento a hoy, totalmente distinto, ¿no es cierto?, ya que hoy es un producto que se usa para poder controlar insectos masticadores, chupadores y raspadores, y aparte la parte de sanidad de la planta, el control de algunos ovos. Claro. ¿Y eso lo comenzó aquí en su casa? Eso lo comencé acá en mi casa, probando con pequeña escala, porque no es que tenga una gran escala, pero uno puede abastecer el mercado local y en algunas otras provincias del país también. Claro. Y vamos a contarle a la gente de qué se trata este producto que se denomina FFO, y para qué sirve justamente. FFO es una enmienda biológica líquida. ¿Cuál es la diferencia de una enmienda a un fertilizante? Es que esto no transporta macronutrientes, sino que transporta micronutrientes como borro, hierro, zinc, molibdeno, y algunos otros, y transporta microorganismos, bacituligencia, isotilis, pumilis, y distintos hongos y levaduras, que hacen el control de los insectos y el control de algunos patógenos, diríamos. Claro. ¿Y usted en la materia prima para fabricar justamente este producto lo saca de la lombricultura que había comenzado? Yo sigo con la lombricultura, lo que pasa es que se produce de una forma distinta a lo que yo hacía en unos comienzos, por eso lo dije al principio, lo que hago hoy es totalmente distinto, pero sí, la materia prima es el humus de la lombricultura. Es el humus. A partir de ahí tiene un proceso de fermentación, de decantación y demás, en el cual después sale un litio que se puede aplicar en forma, con un mosquito, con un avión, con una mochila, con lo que fuere. Y es un producto inocuo, que no contamina, pero sí controla los insectos y sí controla las enfermedades que le comentaba recién. Para lo cual a las personas y a los, o sea, todo lo de sangre no nos afecta, porque es un producto inocuo que lo es certificado por la Universidad Nacional del Litoral, por la Facultad de Bioquímica, en la cual también se puede utilizar o estamos tratando de que la gente entienda que se puede producir cerca de los pueblos sin contaminar o sea, las zonas periurbanas que es uno de los objetivos, porque estamos hoy bastante encaminados. Claro. Bueno, ¿y hoy ese producto se fabrica aquí? ¿Lo fabrica usted aquí en su casa? Sí, 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 lo fabrico yo acá y se envasa en bidones, en Basking Box de 20 litros, envueltos en una caja de cartón para la protección del sol, porque lo afecta a los rayos ultravioletas, o QV, y se comercializan en el país. O sea, tengo clientes en la zona para la manzana, pera, para algo de uvas, para la producción de maduras, tomates, pimientos y por supuesto lo que es alfalfa, soja, o sea, todos los cultivos que tenemos acá en extensivo, ¿no? Claro, es decir que, bueno, se puede utilizar en diferentes tipos de cultivos, digamos. Claro, diferentes tipos de cultivos, tanto anuales como perennes, o como, en el caso de los árboles, que serían los frutales que le nombré recién. Claro. Bueno, hablábamos justamente de la diferencia que tiene este producto con, al ser justamente inuoco, con los sintéticos, ¿no? Que es, por ahí, uno de los más, de los beneficios que tiene. Sí, la diferencia de esto es que es un producto que las bacterias son originarias, o sea, los microorganismos son originarios, por lo tanto no contamina en el medio ambiente y no nos afecta a nosotros y podemos obtener un control, un buen control para la producción, o sea, uno no está en contra de que haya insectos y que haya cosas porque son parte de la naturaleza y no es que estemos en guerra con ello, pero sí tenemos que tratar de controlar para poder producir igual o mejor de lo que se está produciendo. Bueno, en cuanto a lo mejor, yo creo que pasa por lo que uno no está contaminando el medio ambiente, que no nos embroma ni a nosotros, ni a los animales, ni los lechos de los ríos, las aguas subterráneas, o sea, todo esto está protegido porque son productos, es un producto originario. Claro. Hablábamos fuera de micrófono que es, bueno, único en su tipo, digo, no hay otro producto de estas características, ¿no? O al menos no se conocen. Hasta ahora no. Hasta que yo sepa, hay otros productos que cumplen funciones de a una, lo que pasa es que esto, al ser un insecticida y al ser un fungicida y aportar un micronutriente, un producto bastante completo. Es un solo producto, pero, o sea, está dividido, hoy dividido en dos productos, uno tiene más carga de microorganismo que otro, pero, en definitiva, son muy parecidos los dos la forma de hacerlo. Claro. Y lleva mucho tiempo su elaboración, digo, el proceso de elaboración, desde que se prepara, digamos, obviamente el humus hasta que se llega al producto final. Desde que empiezo con el humus, o sea, desde que empiezo a traer las distintas bostas, ¿no es cierto?, y se hace todo el proceso, lleva un año, un año y chivado, un año y dos meses. Muy bien. ¿Y qué cantidad de producción tiene hoy FFO? No es mucho, pero se abastece por lo que estamos, estamos cubiertos, o sea, uno puede producir hasta, qué sé, para bastantes hectáreas, ¿no es cierto?, que otro de los objetivos es las alfalfas, que también tienen sus problemas con los insectos y demás, y esto nos transfiere directamente al producto, que sería la leche, la parte de, que contamina, que nos contamina a nosotros, entonces con esto también, pero para abastecer la gasolina, donde estamos, estamos bien todavía. Claro. ¿Qué cantidad de litros anualmente aproximadamente? Y más de un millón de litros por año. Por año. Teniendo en cuenta que el proceso también justamente es bastante largo, digo, desde que se comienza hasta que... El proceso es largo y hay que seguirlo, son muchos pasos los que hay que cuidar, por eso hoy nombraba a la Facultad de Bioquímica de la Facultad Editoral, porque es la que me hace los controles, ellos normalmente, todas las partidas son analizadas para ver que no tengan patógenos o no tengan que salga bien. Trabajo también con otras cuatro universidades más, la de Tucumán, Santiago del Estero, Entre Ríos y Neuquén, para el control de la producción que se hace en esos lugares. O sea, uno trata de ir mejorándolo siempre. Claro. El condado, ¿esto usted lo fabrica solo? ¿Tiene alguien que lo ayude para poder justamente generar este... Sí, sí, tengo gente que me ayuda. Solo no se puede hacer. Hay que vender, hay que estar, hay que... hay un montón de cosas. Tengo gente vendiendo con camionetas acá en la zona, en la zona de, digamos, de la ruta 11 hacia el norte, todo lo que es la parte del tambo y algo de agricultura también. Y después hay gente que vende en forma particular en la zona de Neuquén, de Salta, de Tucumán, Santiago del Estero, hay bueno Entre Ríos, el sur de la provincia de Santa Fe y el norte de Buenos Aires. Claro. Eso en la zona de ventas y en la producción. No, la producción es acá, no. Es acá. Es acá y hasta que no me supere creo que uno lo va a seguir haciendo acá. Aparte hay particularidades que no son muy... que uno las vaya a dar así porque sí, ¿no? Claro. Aquí se presta, digo, el clima, el suelo para poder realizarlo, obviamente. Yo creo que sí, porque las condiciones están acá y es el único lugar que... o el único que se produce un producto similar a esto, o sea que seguramente debe ser por las condiciones y demás. Claro. Ahora estamos hablando de un producto como ya lo fuimos describiendo a través de la nota, que es inocuo, decíamos que es bueno para los cultivos y es bueno para la salud humana en cuanto a que estamos todo el tiempo hablando, ¿no?, de lo nocivos que son los agroquímicos y cómo debemos cada vez más tratar de evitarlo, se puede de alguna manera. ¿Por qué tal vez este producto todavía no se ha masificado si estamos hablando de estos dobles beneficios que tiene? Porque es un producto muy nuevo, porque culturalmente la gente está acostumbrada a otra forma de cultivar. O sea, el productor está acostumbrado a que tiene un problema y lo ataca y lo soluciona en el momento. Con consecuencias que para su cultivo está bien, pero a veces es un poco no nocivo. Esto es un producto que hay que... tiene algunos cuidados, no se puede usar agua con cloro, no se puede utilizar cuando hay mucha insolación, o sea, es un producto que entra por la hoja, ejerce el control durante 20 días y al ser sistémico tiene ciertos requerimientos que se puede... que hay que usar y es difícil porque culturalmente la gente está acostumbrada a otra cosa. Esto hay que usarlo de forma preventiva. Entonces, muchas veces el productor hace sus cálculos y hay años que no se necesita tanto aplicar y entonces... es que es cultural. Yo creo que el problema es un problema cultural que de a poco se está cada vez convenciendo de que también se puede producir sin afectar tanto el medio ambiente. Claro. ¿Los costos tal vez influyen? ¿Hay mucha diferencia o no? No, al contrario. Es más barato que una producción tradicional, digamos, o con productos sintéticos. No, no. Eso se realiza. Claro. Digo porque, bueno, también a lo mejor podría ser uno de los influyentes a la hora de que el productor elija justamente irse a los otros productos más masivos o que más se reconocen en el mercado, los que nosotros hablábamos también fuera de micrófono, que tienen que ver con el tema de las fumigaciones, ¿no? Los insecticidas. Los insecticidas. Lo que pasa es que esto da un beneficio a la planta no ser atacada por hongos e insectos o ser muy poco atacada. El volumen que produce es mayor. Entonces, cuando hablamos de pasturas, ya sea de alfalfa, avena o lo que fuere, tenemos un volumen mayor de más del 20% de materia seca por corte. Entonces, tenemos un beneficio que el costo, o sea, es absorbido con la mayor producción y no perdemos producción. Porque muchas veces cuando nos atacan las borugas y nos comen en dos o tres días a un potrero entero, con esto no tenemos el problema. Entonces, nos perdemos producción. Generalmente, el productor pierde un corte, a veces más por año. Con esto no se pierde. Entonces, con el solo hecho de ganar ese corte, creo que paga todo el producto del año. Y no se queda sin producción, que es lo que más le interesa al productor. O sea, yo soy productor también y no nos interesa a vosotros. Bueno, para finalizar, ¿cuáles son las perspectivas que tiene para este 2014? Tal vez de ampliar el mercado, de que el producto se conozca. ¿Cuáles son los objetivos para este año? Seguir creciendo en zonas. Estamos en algunos cultivos donde requieren la certificación de que no tengan contaminación. Por ejemplo, chía, amaranto, todas esas producciones orgánicas, por excelencia, están comenzando a usar, a probarlo. Y bueno, se están... está viendo que el mercado cada vez va creciendo de a poco. Y en la zona, yo creo que la gente de a poco se va convenciendo que se puede producir sin contaminar. Y sobre todo en las zonas peruanas, yo creo que es el mayor objetivo que uno tiene. Claro. Muchísimas gracias. Gracias a vos.